Date prisa que nos vamos a Belén Como haría que su niño va a nacer Quiero estar en el portal de Descamino, Verdad y Vida Si tú quieres vamos juntos a cuidarle Los pastores y los reyes quieren verle No me puedo imaginar que por amor nos dará su vida Y el cielo Vamos a cantar alegría y pasión y es Navidad Cuántos los amores nos salvador quieren a robar Y decirle que es la luz que me ilumina Y es lo más importante en estos días Llámame que esté con él Con María y con José Adorarle Que en la tierra todos quieren adorarle Alto plano también quiere acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos Nos enseña a ser felices y a querer a los demás Si te fijas y sonríe todo el tiempo Le regalo mi trabajo y mil te quieros Es Jesús y necesita muchos besos Es mi amigo el ejemplo que yo quiero Ha llegado la Navidad Es momento para soñar Todos juntos a celebrar Y animar un poquitito más Vamos a cantar alegría y pasión y es Navidad Cuántos los amores nos salvador quieren a robar Y decirle que es la luz que me ilumina Y es lo más importante en estos días Llámame que esté con él Con María y con José Adorarle Que en la tierra todos quieren adorarle Alto plano también quiere acompañarle Manteniendo los oídos muy atentos